¿Qué significa el juicio por jurado? Yo fui jurado muchas veces municipal y estatal. ¿Cree que la gente necesitará que ensalte algún tipo de instrucción o preparación? ¿O el nivel en general es suficiente y no hace falta ese tipo de cosas para que la gente pueda hacer? Bueno, a ver cada vez que la municipalidad o el gobierno te llama, te da una escuelita de un día a dos días. Y te hay que seguir todas las reglas del juez. Claro. Y después te vas a decir, va el jurado y ya está instruido para eso, digamos, lo que se debe hacer. No, no estamos preparados todavía. No tenemos muchos grados de conciencia cívica, no tenemos. Así que creo que necesitaríamos mucho más afianzamiento sobre el tema. La verdad que no estoy de acuerdo porque no creo que la sociedad o la gente en sí esté preparada para juzgar a una persona que haya o no cometido el delito. Por eso está la duda y creo que por eso se pone un juez para que juzgue y dé si es culpable o no, digamos. Yo creo que lo que aporte a darle más objetividad a la justicia, si esto está comprobado y que aporta más objetividad, bienvenido sea. Ahora, si usted imaginariamente comete un delito y tiene que ser juzgada, prefiere que un juez determine si usted es culpable o inocente o que un grupo de salteños elegidos determinen su inocencia o su culpabilidad. ¿Qué preferiría usted? A como está la justicia hoy, un grupo de gente.